bueno ellos me dieron una trompa caída y caerme él me amenazó pero no llegó a la pero eso fue lo que le robaron un motor 70 que color en cuanto el costo del motor bueno donde sucedió esto ahí en la usted lo vio a ellos a la policía el ministerio como era el físico del chiquito el chiquito el chiquito me lo presentan a jay cms si fue ayer lo agarraron eso porque me está con federico en la calle